El bienestar animal es una de las tres prioridades medioambientales estratégicas fijadas por el grupo Lactalis en su visión a largo plazo. Garantizar la calidad de la materia prima con la que elaboramos los alimentos lácteos que ponemos a disposición de nuestros consumidores es fundamental. De ahí que velar por el cuidado de las vacas productoras signifique velar por la garantía en toda la cadena de valor que permite que todos y cada uno de los días nuestros consumidores disfruten de los productos que el grupo Lactalis pone a su disposición. Hoy el 98% de la leche producida, el 97% de los ganaderos y el 100% de los técnicos de campo están certificadas en buenas prácticas por el grupo AENOR. Fuimos pioneros en estas iniciativas, somos hoy la compañía que más volumen tiene certificado de bienestar animal y sin duda forma parte de nuestro ADN como grupo Lactalis. En AENOR nos gusta transformar la sociedad generando confianza entre organizaciones y personas. En este caso estamos logrando transformar la sociedad simplemente verificando que un gran integrador de los lácteos españoles como Lactalis está incorporando nuevos certificados de bienestar animal. Esto es la utilización de en el proceso productivo de los lácteos de los conceptos del bienestar animal en miles de productores en España. Enhorabuena Lactalis por demostrar vuestro liderazgo en un elemento que importa a la sociedad española.